Música 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 ¡Pero, Pico! ¡Pero, Pico! ¡Pero Pico! ¡Pero, Pico! ¡Pero, Pico! Y pasa el tilón de loscientos, hay que sufrir lo que sufrir yo, y lo que digo, lo siento. La sombra, la sombra que tú traías, la sombra que tú traías, lo quito pa' ver de ti, y te brindo con la luz. La sombra, la sombra que tú traías, 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 la sombra